¿Cuál es el estatuto que tenemos en nuestra Constitución actual? ¿Cuál es el mismo que tenemos en el artículo? Nada no cambia. ¿No nos interesa la oportunidad? Claro que no, pero la oportunidad de oro. Entonces, me interesa que un país en orden, más chiquito con nosotros, con San Martín, pero nos interesa que si no se nos interesa, nos interesa todo. Ese señor leito, nos interesa. Me acuerdo que el juez Bob Witt, a 13, algo que nos interesa, me interesa que me tiene más protección de derechos de personas. Pero si nos cumple un ratito con algún compromiso, todos estamos bien. Me tengo un vice por medio, me voy. La calidad de los autonómicos. Bueno, eso no conocía, fue su hongra, ¿no? Ese es mi que te interesa. Adén, entonces, va a visar, vos que proba, que nos tiene menos. Correcto. Ok, nos tenemos en ese orden, nos vemos. Nos vemos en un mes. Banda de tofresión cuisina sublime, don Corleone pizza, ta uni e famía. Banda de tofresión cuisina sublime, ¿no? Entonces, vamos a ver la parte de Ebul. ¿Como? Sincronización. Rodeo House of Rips. ¿Pimpas un rato ameno con familia? Disfrutando todo ya en una tejabierre en la happy hour. Comenzando por de cinco de a tarde, tengo un setor de noche. Chao Mar's All You Can Eat Buffet. Chao Wips Live Music. Ya sabro, Live Mexican Music. Y ya domingo, mucha te come por nada. Tengo de estos años. Y en un lugar de arriba en el Daily Fresh Salad Park, Rodeo House of Rift. Abre tour día 45 de tarde, tengo que sonar de noche. Telefón 560-3247, off 465-9465, Rodeo House of Rift. Boda en sintonía tipo Canal 24. Nuestro pack de contacto vivo y directo por el estudio del Canal 24. Tu me llamas también? Nuestro comité conmigo, ¿hay una persona ahí? ¿Sí? ¿Halló? ¿Hay una persona ahí? ¿No? Ok, la que no sé qué, ¿no? Por prueba, no tú sabes. La Comisión de Finanzas aquí en la Antalatea, por mí. Pero, make your statement. Ok, bueno, tengo que pensar que tiene por mí una eminencia arriba del terreno de la estructura estatal. ¿Qué te pensar con los tengo pagatinos? Despeño que no hablo en Holanda, día 9 de novembro de año 2006. Quiero decir que me ha dado cinco días después una vez. Señor defunto Carlos Depp. Entonces, tengo la utilización de Calito Depp. Quiero decir que me hagan nuestra... Desde aquí el señor Carlos Depp de Misa. El señor de Belén, noly... El único grupo de Isabel Hire, el Estado de Europa, es un indicativo de definificación. ¿Eh? Señor de Belén, señor Depp, yo tengo confianza... A mí no tiene confianza de la interpretación y la actitud de Dios. La mentalidad de su condición es la eficiencia. La mentalidad es importante. La mentalidad de su poder, la mentalidad de su autoridad, es la totalidad. Y además yo que da otra cosa aquí. Y no es amigo. Ok. ¿Es desconfianza? Completo, pero tengo un montón de trabajo. Me tengo seguro un 20 minutos de tiempo. Y mi trabajo en su debido tiempo, Pueblo tiene permiso de que yo solo tengo. Ok. ¿Cómo debería pasar el full? ¿Me debería pasar el full? ¿Es aquí un video o solo un audio? Es aquí un audio de grabación de reunión. No, de reunión. Ah, ok. Yo estaba en la Tienda muy fuerte, yo estaba en un masterclass, yo estaba en un buen grabación. Yo estaba en un buen grabación, yo estaba en un especialista para limpiar, para poder escuchar, boostar, etc. Yo tenía más o menos que la gente que no podía escuchar. Ok. Ok, pero no, le voy a meter, puedo escuchar mi noción llamada. Ok. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va, María Chaco? Basta, Buenas noches. Basta, Buenas noches. ¿Puedo decirle María Cooper para mí? Ah, Buenas noches. Buenas noches. Ok. 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 no.com, el documento, lo que dice, es un San Marten, me puedo facilitar, señores, le hagan su número, o, señor, voy a hacer el gobierno de San Marten, en Google, y voy a hacer el website de San Marten, la Constitución, la Constitución de la Regulación, la Regulación, lo que dice en inglés, y en inglés, y voy a hacer un inglés, y voy a hacer un versión de un inglés, aquí en el artículo 49 de San Marten, cuando nos ponen unos cortes en inglés, y de corazón, no ponen unos cortes en inglés, entonces, eso es para constatar, por mi señor, que con el inglés, en el día 15, cuando nos ponen el día 15 de diciembre del año 2008, en el 26 de diciembre, en la Marina Bases, en la Bahía de la Bases, y en la de todas las conferencias, y todo lo que pasa, que es un, con los cortes en inglés, y todo lo que pasa, uno sin cortes en inglés, y todo lo que pasa, uno sin cortes en inglés, es insólito, y también hay un motivo más para votar. No. Ahora vamos a ver, yo no tengo un ejemplo, de eso. Jesús Magre, entonces aquí, nuestra visa, y nos vamos a ir, aquí en el entorno, ahora aquí, para empezar, con el referéndum, que está mi posición, y mi partido de su posición, después el referéndum. Entonces, es un tema específico, aquí. Nos lo ven, usted lo ven, y esto me pasa con tu idea de un costo mes te pasa con dos repartir esta constitución nos lo no va de acuerdo de él y lanzar por el propósito y bien si ahora nos vengo a mandarme a ver si es bien en el lanzar nuestro bien y con el mandamiento para copy-paste lo como se margen de indígenas si no ninguno dice que es un 10 no se lo vota contra de conciencia ok hago pero había pasado a mí te veras tiene un elección ando de repente un miembro salí bula vaya vaya de tu mano esa que también tiene chance de pasar para llegar a dos terceras partes no me da quiere fácilmente y misma mitad y no pero no a mí me también es sumamente difícil es trayecto con cara aquí y tanto a mandamiento con nosotros bien con él ahora es decir 10 10 10 10 10 ahora ahora vamos a ir de arda no se vota no sé una semana noche no ok no me queda baile quiero hablar de un buen invitado bueno que tenga un punto que no está en esta campaña tengo el acceso a uno que no está afuera que en fin gato mirando espera un punto que no está en esta campaña tengo la investigación para que el grupo no está afundado y entonces Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias.